La idea de este curso es hablar de aquello que tenemos enfrente todo el tiempo y que pensamos que fue siempre de esa manera, pero que en realidad obedece a cambios que tienen que ver ni más ni menos que con las sociedades en las cuales eso surgió y las distintas sociedades en las que se va desarrollando. Esa discusión acerca de arte profundo, elevado o arte entretenido, pasatista eventualmente y además el tema del virtuosismo en el medio, todas esas cuestiones que hoy dan vuelta alrededor de nuestra manera de visualizar, de escuchar, de entender, de discutir sobre acerca de la música que escuchamos va a ser el tema de este curso. Estudiá en un lugar único, estudié en el Teatro Colón.